Banco Popular Presenta El Verano Claro Presenta De todo un poco Dominicano soy De mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de la locura Y lo llevo en la sangre Montecristeño Por la gracia de Dios Por alta que esté mi estrella No me olvido de mi gente Quiero ser fiel a mi tierra Y cantar sencillamente Y no quiero que se me olvide Mis liberas inquietudes El color de mi vida entera Mi sentir dominicano Dominicano soy Un luminoso milagro de amor Un pedacito de verde esperanza En el mismito camino de Dios Gracias Señor El amor Cuando dice tierra dominicana Por ver las tres canciones sentidas, es el día donde tengo mi familia Por allá por la robo de carrera, es el día donde tengo mi familia Por allá por la robo de carrera, en un día me enamoro de verdad La mujer que yo quiero es saber, que a mi gente diré que a respetar Que a mi gente no debe de querer, que a mi gente diré que a respetar Que a mi gente no debe de querer, que a mi gente no debe de querer Es la tierra que ha sido el alma a mí, yo con la la puedo comparar Es que tiene como una melodía, que a mi gente me provoca cantar Es que tiene como una melodía, que a mi gente me provoca cantar Como yo he sido un hombre agradecido, que me gusta ganarte este ejemplo Que a mi gente no debe de querer, que a mi gente no debe de querer Señor ahí con el Mayimbe Tenía que ser con el Mayimbe Dominicano soy Sí señor Bueno, un día muy especial para toda la República Dominicana El viernes Que es el viernes 16 de agosto Donde todo el mundo está en espera de nuestro presidente A ver qué va a hacer Danilo Hay que cambiar Danilo, no, tiene que cambiar gente Yo lo dije, tiene que cambiar gente Para que no busque gente arratrado Porque si no le van a robar de una vez Te digo alguno ¿Qué? El de deporte no cabe Sí ¿Eh? Sí Hay otro por ahí también Hay muchos Que debe de llevarse Pero Pero lo que tú deseas que se vayan, ¿quiénes son? Aparte del de deporte No comencé por ahí Ah, bueno Dale para allá Vamos a ver qué hará Mira, estamos celebrando Lo único que yo le envío a Danilo es que me dé un carguito Para conocer Sí, para conocer los amiguitos Pues yo quiero saber el secreto ¿Qué es lo que tienen esos carguitos? Que le dan los carguitos Al otro día todo el mundo tiene jipeta Diego al de espaldas Se muda ¿Qué es esto, monito? Mira, el 16 Monito, ¿tú no tienes que Danilo te dé algo? No, yo no quiero nada Que gobierne bien Pero él está gobernando bien Sí, gobierna bien Él está gobernando bien Llamamos todo, como dice el cuento Él está gobernando bien Yo creo que sí Bueno Pero hay algunos que no quieren que él gobierne bien Así mismo es la cosa O sea, él está gobernando muy bien Pero los Esos son los que hay que sacar del médico Pero él sabe quiénes son Los que lo han traicionado Yo lo dije Exacto Esa rubia, doña Alma Hay que lamérsela el 16 Hay que mojarse Hay que tirársela también Ay, ay, ay Milagros Si tú me das chance te digo dos o tres Ahorita El 16 El día de la restauración El día de la restauración Para mí es el día de la independencia Pero de eso vamos a hablar Sí Un poquito más tarde Mira Ya tomó posesión el croate Ya, sí señor José Antonio Aibar Una fiesta a todo dar Preciosa Sí señor Yo tenía deseo de estar ahí ¿Verdad? Apoyando a los amigos Pero no pude La verdad que Una cosa es que lo que el viejo amanece Y otra cosa es lo que pinta en la noche Sí señor Porque una cosa piensa el burro Y otro quien la padeja Así mismo la cosa Por eso es que hay que ¿Verdad? Pero José Antonio Aibar Junto con Axi de la Rosa Y el burro siempre está pensando Lo que no debe Sí, así mismo es Hay así como el muro No, no, no Pero hay que ser No, ellos entienden la posición mía Cuando todos me mandan las invitaciones Así tuve que Tuve que O tuve no Tengo que públicamente hacerlo también Con nuestro amigo Roberto Rosario El de la Junta Tampoco pude ir Porque era el mismo día Y lamentablemente Tu estabas saliendo del hospital O sea que no podíamos De todas maneras Ellos saben que siempre Yo le estoy apoyando En todo Entonces te decía Que José Antonio Aibar Le quedó muy lindo Todo Muy lindo todo La directiva Está muy bien conformada Yo creo que va A hacer un buen trabajo Bueno porque Que tiene a Axi de la Rosa En asuntos sociales A Florentino Durán También A Jordalisa Tavera A Moisés Balbuena A Jenny Polanco Como tesorera Yo no sabía Que esa niña era tan seria Cristina Liriano Como secretaria general Y Ney Zapata Como vicepresidente O sea la directiva Está bien conformada ¿Verdad? Muy buena Muy buena Y él no es bolemia Que es un hombre que Sí Eso es lo importante Que es conciliador Es conciliador Bueno es que una cosa Es con guitarra Y otra cosa es con violín Porque es que el juego de pelota Tú no lo ves En tu casa Igual que con el play Así que déjalo que Exacto Deja que él entre A ver Cuéntame Mundito Mira tengo que saludar Vamos primeramente A dar las gracias A José Antonio y a Mecho Por la preciosa tarde Que ellos hicieron sentir Qué momento Sí señor Esos son los momentos Que se pueden repetir De momento Y te cochinillo Es como dice José Antonio O sea que Ella no sabe Lo feliz No lo dejan criar Una tarde maravillosa Digna de repetir Quiero que sepa También Sí señor También vamos a saludar A la señora Viola Que es en la feria Que vive Una señora que nunca se pierde Este programa Tiene buen gusto Al igual que doña Lucrecia No 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 Estoy saludando a gente Que ya tú sabes También voy a saludar A otra señora Que siempre está Todos los domingos Y sentadita Aunque ella dice Que cuando yo Alzo mi trago Ya alza el de ella O sea que Eso es lo que me gusta Cuando yo alzo ese brugal Todo el mundo se enciende Doña Gladys Torre Y al lado está ella De su hija ahora Milagros Torre También Un saludo para ella También Tengo A alguien muy especial Que felicitar Y que saludar Porque es una fiel Televidente Que es Santiago Igual que yo Que es Aguiluche Igual que yo Y que es una mujer alegre Igual que yo Y se toma su brugal También Que es la gerente Del departamento Legal De Multimedios Del Caribe Así que saludos Para Doña Ligia García Yo me voy a pegar De que soy familia Pero García Somos pobres Pero si esos tienen cuartos Ya usted sabe Que somos primas No hay ningún problema Doña Ligia Feliz de saber Que usted me sigue Semana tras semana Así que mundito Entonces Ya el saludito Yo lo hice Yo quiero felicitar Milagros Ajá A un amigo Entrañable Un hermano Tú sabes Que Rafaelito Marrero Es muy conocido En la parándula Dominicana Porque él Es el anfitrión Vamos a decir Que es todavía Porque en la casa De Rafaelito Era Que todas las estrellas Se daban cita Si aquí venía Rafael Donde Rafaelito Marrero Olga Quichot Usted menciona La altita Ahí era que paraba Pero quien se iba a imaginar Que Rafaelito Marrero Se iba a convertir En uno de los mejores Compositores Fuera Y dentro Del país Desgraciadamente Dentro del país Es poco conocido Porque la mardita Payola No le da oportunidad A nadie De conocerse aquí Rafaelito me ha mandado Joyas O era Hilda Saldaña Le grabó Un CD completo Aquí tenemos Un CD completo De la composición De Rafaelito Marrero De Lupita Ferrer Otro completo Como un homenaje De Jenny De Bernardo Vicky Carr Una serie De artistas Conocidas Aquí Yasmín Una canción Preciosa Que se llama Me Basta Bueno Y yo he estado Yendo el trabajo De Rafaelito Y viendo Esta lista Rafaelito La lista es tan larga Que yo no puedo leer Son cuatro páginas De reconocimiento Y de premios Que ha ganado Rafaelito Comenzando Por el primer premio Que fue El premio John Lennon Festival En el año 2000 Y de aquí Allá ha llovido Así que Vamos a felicitar A Rafaelito Marrero Por su éxito Y Además Poeta Se me quedaba Un libro de poesía También Y está trabajando En otro Señores Son de los dominicanos Que se destacan Fuera de aquí Y desgraciadamente Nos gusta más Resaltar lo malo Que lo bueno ¿Eh? Y la payola Bueno Estos discos Nos suenan Y la saldaña Te quedaste Bueno Felicitaciones Que rico Vamos a seguir Y la pasando bien Desde el bar Brugal Atención Como toda la semana Le digo Papelito Y lapiferito En mano Que a partir de este momento Vamos a comenzar A decirles Los cumpleaños Que comienzan Mañana Ante todo Ustedes están viendo Este set De Brugal Tan precioso Junto con Brugal Vamos a celebrar El 16 de agosto El día de la restauración Por eso Ustedes me ven Con bandera Por esta parte Porque el lugar No se queda atrás Así que ya Ustedes saben Vamos a comenzar A recordarles Que mañana Estamos a 12 Estará cumpliendo Atención Santiago Y Celita Que tu pedida Y en llave Amiga Clarisa Ramírez Que es la encargada De banquete Del hotel Magna Antiguo Meliá Estará celebrando Un año más de vida Mira ahí Que bella te puse Mi corazón Clarisa Una amiga Maravillosa Incondicional Fuera de serie Todos los años Te recuerdo Pero te recuerdo Como el primer día Clarisa Un día de esto Le digo a Celita Que verdad Un bonche No está de más En el hotel Magna También vamos a recordar Que mañana Mi querida y adorada Clary Méndez De Baez Que es la propietaria De la clínica De estética Clary Day Clary Day Mi amor Gracias por todas Esas cosas bellas Que me mandaste A vestir Feliz y contenta Yo Porque como cuando Me lo dicen Me lo creo Entonces el día 13 Vamos a hacer un brindis Por una mujer muy especial Una mujer muy especial Que yo la puse El año pasado Con una foto En una piscina De bien durbaro Con una loca Pero me dijo Este año Milagro Estoy un poco Quebrantadita Deja que yo Que me reponga Para alzar mi cuerpo Otra vez Pero no importa Y será Y será Santana Donde quiera Donde quiera Que estés Recuperándote Mil amores Para ti mi corazón También el día 13 Vamos a recordarle A todos los funcionarios De este gobierno No sé si estarán De 16 ahí Porque estoy esperando Sorpresas De mi querido presidente La licenciada Ligia Amado Melo Viuda Cardona Que es la ministra De educación superior Así que mi respeto Para usted Doña Ligia Amado También el día 13 Estará celebrando Un año más de vida La chica feliz Miran ustedes Quién es la chica feliz Bueno mirenla Ahí en la televisión La chica feliz Castiana de Rosario Que es la chica De la Z101 La conoce todo el mundo Así La chica feliz Castiana de Rosario Así que mil felicitaciones De mi parte Para ti también corazón El día 14 Vamos a recordar Que el general retirado Licenciado Bernardo Santana Páez También estará Celebrando Un año más de vida Qué pena Porque cuando Hay retiro Yo no sé Tengo varios amigos Como que están Bajo perfil Tú lo llaman Por teléfono No lo consiguen Pero no es así La vida tiene que continuar Porque cuando uno No está en los cargos grandes Es que de verdad Ustedes saben Quiénes son sus amigos Cuando lo llaman Coja ese teléfono hermano Y olvídese de lo demás Que el mundo Da muchas vueltas Usted no sabe Si pueda llegar A ser presidente Así que Eche para adelante Mi hermano Entonces también Vamos a recordar Que el día 14 El licenciado Rafael Camilo Este sí está pegado Siempre ha estado pegado Este es el director Del superintendente De banco Señores Que tiene suerte Este es el que estaba En la aduana Y ahora está La superintendente De banco Yo lo que no entiendo Lo entiendo Sí Que lo entiendo Porque el bingo Se sacan Los numeritos Y el que llene El cartón Se ganó Los cuartos Pero aquí Como que no llenan Cartón Aquí son los mismos Numeritos En todas partes Tú te pones aquí Yo te pongo allí Así que vamos a ver Yo estoy esperando Vamos a ver Nuestro querido presidente Don Danilo Que usted va a hacer El 16 Porque esto hay que moverlo Yo le voy a decir Ahorita el por qué Hay que moverlo El día 15 También vamos a recordar Con muchísimo cariño Y un buen trago Que él en este momento Está disfrutando Con su mujer al lado A bien ya De José Osvaldo Rodrigo Ahí te puse José Osvaldo Con tu querida y adorada Elisa Tu esposa No me digas nada Mi amor Porque eso es lo que va Tu esposa Ahí a la vista Así que Sigue con el trago Y después del programa Ya tú sabes A rumba abierta Entonces El día 15 Vamos a recordar A un ex Secretario de Deporte Que se llama Un hombre que está Ahora bajo perfil Porque imagínense Nadie lo puede poner En la prensa Porque era el hombre Que más figuriaba Don Jay Payán Yo espero Que todos esos amigos Grandes que él tenía Durante los 9 años Que estaba chupando La teta Yo espero Que se recuerden de él Porque después Que salió de ahí Nadie lo menciona Yo no lo estoy mencionando Porque quiero Yo lo estoy mencionando Para recordarle Que Plátano Maduro No vuelve a verle Mi corazón ¿Tú sabes por qué? Porque es muy bueno Estar arriba Pero cuando está abajo Se menea igualito Papá Así que mira Este es tu regalito Dale para allá Yo soy el varón El tiempo que se va No vuelve Plátano Maduro No vuelve a verle El tiempo que se va No vuelve Plátano Maduro No vuelve a verle El tiempo que se va No vuelve Plátano Maduro No vuelve a verle El tiempo que se va No vuelve Plátano Maduro Vene acá Heliacancia to' el tiempo compadre Si no tienen Lleganche a todo el tiempo compadre Ya vieron ahí Ya usted vio mi presidente Lo que yo le digo Ni para allá mire Ni para allá mire Que yo sé que usted va a hacer cambio el 16 Yo necesito que usted ponga gente que Oye, esos carguitos son Esporádicos Aquí hay gente que le dan un carguito Y se pone no para el otro día Entonces el presidente Que es el presidente de nuestro país Un hombre sencillo Ustedes lo ven como vive saltando Pendeja aquí, saltando pendeja allá Entonces los funcionarios mire Con 20 guardepalda atrás Con que si yo, cuánta quería atrás Y qué vaina es esto No señor, no señor Así que fíjese bien Nuestro querido y adorado Danilo A ver qué es lo que usted va a hacer Póngase gente que no necesiten robarle Porque el fuerte va es robarle Así que ya usted sabe Entonces el 16 Que es el día grande de la restauración Le voy a recordar que hay bastantes amigos Que estarán celebrando también Junto con la restauración Ese día Comenzamos a recordar Que el 16 La cantantaza Como lo digo yo Doña Sonia Silvestre Ahí la están viendo Ella muy tranquila En su casa En su sillón Muy bella Muy elegantemente La mujer que lo tiene todo Como digo yo Sonia Silvestre Tiene una voz Que hay que respetársela También el 16 El doctor Diomedes Núñez Polanco Que es el director De la Biblioteca Nacional También estará celebrando Un año más de vida Entonces me voy para Santiago Y me traslado Con mi gran entusiasmo Con mi pandereta Que aquí la tengo Pero como que no me suena mucho Porque cambié todo Por la Por el día de restauración Los colores rojo, azul y blanco Pero con Radito Mi hermano Mi querido y adorado corazón Pues tabulle para ti Yo sé Mira Vestida de roja yo Con Radito mi amor Ese partido reformista No se queda en corazón Ahora que usted va a coger fuerza Mi amor Así que dale para allá Mi corazón Y pasa tu día feliz Que sabe que te amo Con locura También el día 16 El señor José Noes Que es el director general De la publicitaria All Media Carac Los amigos De All Media Carac Que ya no saben al jefe Que el cumpleaños El 16 Aunque no se trabaje Y dice Usted se va a observar el jueves Así que ya usted sabe Entonces el día 17 Yo voy a hacer un brinde En Jarabaco Me están viendo Ni siquiera te voy a mencionar Porque sabes Que te adoro con locura Y nunca te olvido Ese brinde es para ti Desde aquí mi amor Comienza a beber temprano Que eso Todo eso Todo lo que está ahí Es para ti Entonces también El 17 La joven Paola Graciela Vargas Sánchez Miren el mujerón ahí De la hija de Pedro Y Pamela Que bella niña Dios mío Que orgullosa me siento De ver esa Esa hija tuya Pedro Tan bella Tan elegante No es que yo sea vieja Porque la vi chiquita Porque yo me conservo Pedro Vargas Pero que bella tu hija Dios te la bendiga Y ya para terminar Y ya para terminar El día 17 Vamos a recordar A la merenguera Miriam Cruz Que estará celebrando Su cumpleaños Yo espero que la carnada Ese día La deje bailar Y la deje disfrutar Su día con su esposa Así que han sido Los cumpleaños Para la próxima semana Felicidades a todos Espero que el fin de semana Que es bastante largo Lo cojan tranquilo Con su lugar Todo el tiempo No me lo dejen Usted se lo llevan Y el que no Me llama Que yo lo mando Y ya ustedes saben Síganla pasando bien Y recuérdense Que el nombre del ron Es Rugal Y entre todo un poco Deporte Con Milagros García Bueno Aquí estamos Con la sección De deporte Mundito Yo hubiera preferido Venir en este momento Con una blusa negra Porque realmente El deporte Está de luto Porque el día negro Como le llaman Que fue el martes 6 de agosto Del 2013 Estará marcado Para toda la vida Donde realmente Nosotros Con la vergüenza Que no tenemos Cara Donde ponerla Creyendo una cosa Y nos salió otra Imagínense Que Alex Rodríguez Suspendido Con 211 Juegos Más El apeló Bueno No importa que apeló Pero lo hizo Vamos a estar claros Ya el palo está dado Mundito Porque las cosas Porque se hacen No me vengas tú Con el cuento Eso es un reincidente Ok Junto con 8 peloteros más Como el jardinero derecho Nelson Cruz Bueno está en el trabajo Que hicimos Exacto Entonces nosotros Hemos querido Para no hablar mucho Le hemos querido Preparar Una cancioncita Para que ustedes Se diviertan Y gocen De verdad Lo que realmente La vergüenza Que nos han hecho Pasar los dominicanos O los 8 dominicanos Que nos han hecho Este río que yo tengo nadie le puede aguantar Y no llegan a saber, ya me van a matar Y no llegan a saber, ya me van a matar Ay que yo tengo líos por ahí, yo tengo líos por ahí Y no llegan a saber, ya me van a matar Ay hasta me van a matar, ya me van a matar Ay vencido nene Bueno Pedro Yo me juego acá en Antonio Y en la Virgen de esta gracia Yo me juego acá en Antonio Y en la Virgen de esta gracia Que te ayude a conseguir esta bendita muchacha Que te ayude a conseguir esta bendita muchacha Ya que yo tengo líos por ahí Yo tengo líos por ahí Y no llegan a saber Hasta me van a matar Ay hasta me van a matar Y no llegan a saber Reportando, reportando, reportando Milagro, estamos celebrando Yo digo que nuestra independencia Ya el viernes, 16 de agosto El 16 de agosto Porque el 18 de marzo del 1861 Santana Santana anexó la República de España Entonces esto Santana en vez de presidente Se convirtió en gobernador Gobernador Era una colonia de una colonia de España Entonces yo no entiendo Por qué eso de independencia Éramos una colonia de España Y el 16 de agosto de 1863 Un grupo dirigido por Luperón Y Santiago Rodríguez Hizo la bandera dominicana Aquí en la capital Eso se le llamó El grito de Capotillo ¿Tú me entiendes? Sí Ahí comenzó Lo que se llamó La guerra restauradora Que era una guerra de guerrillas Que los españoles no entendían Por eso digo que El 16 de agosto Fue el día De la independencia Guay Se oyen tus pasos Que hacen caminos Se oyen tus trinos De majestad Y la victoria De aquel febrero Te ha coronado De libertad Cantan tus valles Ríos y mares Mi patria hermosa Siempre será Tú nada temes No te detienes Y haces un pacto Con la verdad Dominicana Fuerte y valiente Tus hijos Cantan De corazón Abre tus alas Surca los cielos Tierra de gloria Paz y honor Y por siempre Bendecida Bendecida De Dios Tierra de paz Y sonando Y por siempre Bendecida De Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh bueno milagro vamos a felicitar a Gerardo encarnación 21 años te estamos faturando pero ahora en esta versión que él tiene déjame decirlo él está como debe de estar pero yo digo que en esta versión nueva por super canal está yendo súper bien nosotros personalmente los vemos de noche porque es una hora relajada para uno no acostarse con tantos problemas maravilloso 21 años que bueno tremendo productor y un buen muchacho Gerardo Gerardo encarnación y él sabe de eso claro, duró toda su vida en color visión así mismo es bueno mundito ya no tenemos mucho porque de rico que de rico yo iba a tener un amplio comentario pero como no hay tiempo para hablar de la chismosa que sigan rompiendo cabezas que sigan haciendo lo que dé la gana a los riquitos de este país así mismo acaben con todos hagan lo que les dé la gana todas en el bar a la jueza que vaya a dar su jugo con un menor esa era la que teníamos que meter en inodoro con un menor a lo mejor no se sabe que se vaya ahí así mismo es es verdad bien los menores así mismo es que vaya a la jueza a celebrar así mismo es con los menores de esta forma hemos querido terminar el programa felices y contentos nos vamos vamos a recomendarle mundito a nuestros amigos televidentes que como el fin de semana es tan largo que lo cojan suave y a nuestro presidente es ella lo que queremos así que ya tú sabes Danilo felices y contentos besos para Candy la primera dama esa flor es para ella mira eso es preparado para ella se lo voy a mandar a su despacho para que lo ponga en su despacho así que de esta manera nos despedimos sin antes recordarle que el próximo domingo a esta misma hora por este mismo canal feliz noche cuando dice tierra dominicana con las trascancias de sentida ese llanto de él con mi familia para ella por la gol de cadera ese llanto de él Banco Popular presentó El verano claro presentó De todo un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!